Me quieren agitar, me excitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó, no va a terminar, ya nadie le hace daño Y yo estoy aquí, como, como, como Y mi corazón, idiota, siempre brillará, y yo te amaré Mi amor se peina, se me acaba, quiero viajar, que cerra mi mata a sal Yo no veo la puerta, estoy bailando, bailando ¡Hey! ¡Oh! No, 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 eh, 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 eh Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco, con mis ojos no idiota, siempre brillarán Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar ¡Gracias! Gracias Gracias